Gracias, señor presidente. Me gustaría hablar de un sector, el sector de la fruta y la verdura, para el cual la crisis de la que estamos hablando ahora no es permanente. Es una crisis crónica que arrastra desde hace muchísimos años y que no tiene visos de mejorar. Y no lo digo yo, lo dice el informe Melo que aprobó esta comisión y que aprobó el Parlamento, donde las causas están bastante claras. Básicamente, por culpa de esa competencia desleal de los productos que vienen de terceros países sin cumplir las condiciones de producción que tenemos en la Unión Europea, ni las medioambientales, ni las sanitarias, ni las laborales. Y, por otra parte, por la presión de esa cadena de comercialización. Todo eso está escrito, lo sabemos, lo hemos debatido un montón de veces, pero parece ser que la comisión no se atreve ni quiere hacer frente a ese problema. Y las consecuencias ya se conocen. Vamos abandonando las tierras, miles de hectáreas cada año, los productores del sur de Europa y la población de los productores envejece. Hasta el punto de que, en unos 15 o 20 años, al ritmo que vamos, ya no tendremos productores de fruta y verdura en el sur de Europa. Así que, como se dice en Castellano, muerto la forma de acabar con la crisis, que, francamente, me parece deleznable. Me gustaría referirme a un punto muy concreto, que es la cuestión del veto ruso. Me preocupa que haya algunas dudas por parte de la comisión al respecto de alargar, a través del acto delegado, las medidas excepcionales. El sector está pidiendo no solo que se prorroguen esas medidas, sino que, además, se hagan más efectivas. En primer lugar, me gustaría saber, aprovechando que tenemos aquí a la comisión, si van a entrar otros productos diferentes a los que ya han entrado. Porque hubo productos, como, por ejemplo, el Kaki o la Granada, que no entraron y que están experimentando una bajada de precios que puede ser mortal para los productores. Me gustaría saber si se va a aprobar de una vez y cuándo esa prórroga y si, además, su aplicación va a ser inmediata. Porque, entre los productores de la llamada fruta de verano, de la fruta dulce que ya está ahí, hay un temor increíble por lo que pueda pasar si esto no se aprueba. Y, en tercer lugar, la comisión ha dicho que no están funcionando los mecanismos de pago para aquellos productos que se retiran y que los agricultores no los utilizan. Y, obviamente, debería preguntarse por qué. No los utilizan porque el precio que se está pagando es muy bajo, que prácticamente no merece la pena ni siquiera retirarlo del árbol. Es mejor para el agricultor dejar que la fruta esté allí que tener que pagar a los trabajadores y que tener que pagar, además, de su bolsillo, como está haciendo el embalaje para que se transporten esos productos. Con la fruta hay algunas posibilidades a través de los bancos de alimentos, los zumos, las cremas, etcétera, pero con las legumbres, con los vegetales, es prácticamente imposible. Por tanto, me gustaría también saber si se van a modificar los procesos para poder pagar realmente un precio digno para ese producto, que por esa decisión política que todavía muchos no comprendemos de castigar a Rusia, que nos ha derivado ese castigo, a su vez, de Rusia para nosotros, vamos a seguir penalizando a las víctimas principales, que son los agricultores que ya estaban bastante castigados antes. Gracias.